Un amigo mutuo que se nos adelantó en este camino donde tú y yo y todos vamos a llegar, que es a la muerte, mi querido y amado. Te mando un beso, Francis, donde estés, amigo. ¿Cómo se conoce? Alguien grande para mí, alguien que fue muy importante en mi vida porque yo lo conozco precisamente en la calle a él porque a este personaje lo meten a la cárcel. Gustavo, entonces me quedé como dueño del departamento porque él es en la cárcel y yo ya tengo departamento. Me quedo como el dueño del departamento. Entonces, precisamente en esa fecha yo conocí a un niño en la calle, a un adolescente en la calle. Y entonces de repente yo lo conozco y resulta ser Francis. Y ese niño también me dice, no tengo dónde vivir, lo llevé a vivir conmigo. No hubo entre nosotros atracción sexual ni tocamiento, nada, nada. Nunca, nunca, jamás. Sino yo me reflejé en él, ver a alguien que estaba en mi situación. Entonces, fue Francis el que llegó a mi vida y él era un diseñador extraordinario. Para mí era, yo fui su fan de él porque él era como diseñador, era lo máximo. Entonces, él fue, fíjate, como también Dios me manda a Francis. Francis, porque decía este, ¿de qué va a vivir? Que no sabe hacer nada, no fue a la escuela, no tiene nada. Me mandó realmente una persona que me mandó a Dios, y fue Francis, porque Francis fue donde quiera que esté, que Dios lo guarde siempre, porque ese adolescente llegó. Gente como Francis está ahí arriba. Está ahí arriba esa gente como Francis. Llegó, me enseñó a diseñar, me enseñó a... Me aprendí de él porque él era dos años más chico que yo, entonces aprendí. Él siempre me decía, ¿qué vamos a hacer, ricos y famosos? ¿Qué vamos a hacer, ricos y famosos? Y siempre traía, cuando le digo, Francis, nos estamos muriendo de hambre, porque el hambre todavía seguía, o sea, porque se tenía el apartamento, pero no había... Entonces, decía, ¿pero dónde vamos a hacer, ricos y famosos? Entonces, él diseñaba, él fue el que me enseñó, fue mi maestro para diseñar. Y entonces, yo, el primer vestido que yo hice, el primer vestido que hice, se lo hice a Francis. Y luego Francis, yo le hacía el vestido y ya se iba a trabajar. Empezamos a trabajar así, a sacar ya un poquito ya... Cuando no lo sabía, para la galleta, con mayonesa. Y empezamos allá a ver... Ya tenía que comer, y entonces así fue como nace el diseñador. Gracias a Francis, a mi amigo, que fue mi maestro. Me enseñó y aprendí mucho de él. Te quiero decir una cosa. Tú te dedicas a diseñar, a moldear, a tejer y a coser. Así, has tejido muchos sueños, has conocido muchas ilusiones y es un hombre muy exitoso y un hombre limpio el día de hoy. Gracias, querido Bitsi, por estar en esta que es tu casa. Gracias por esta entrevista, gracias por esta oportunidad de poderle decirle a todos los que nos están viendo de que, por más difícil que sea, siempre hay una solución. Busquen, busquen, no se dejen caer, salgan adelante. Yo les puedo decir que si se puede, y este mensaje es para decirles a todos que si se puede. Si yo pude, cualquiera puede. Busquen ayuda y salgan adelante. Cuando más oscuro estés porque va a amanecer el día. Hasta siempre, Bitsi. Que estés bien. Él es Bitsi, yo soy Gustavo Adolfo Infantes y Dios nos presta vida y usted su presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro Minuto que Cambió Mi Destino. Muy buenas noches, gracias. ¡Bravo! El Minuto que Cambió Mi Destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.